Villahermosa, Tabasco. 27 de agosto de 2012. La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Salapa, Veracruz, exoneró al presidente municipal electo de centro, José Humberto de los Santos Bertrui, por la impugnación que en su contra presentó el PRI, acusándolo de colocar propaganda en equipamiento urbano de la ciudad de Villahermosa, durante la pasada campaña electoral. En la sesión pública, las magistradas decidieron revocar la sentencia del Tribunal Electoral de Tabasco en la que se individualizó la sanción tanto al actor, como a la coalición Movimiento Progresista por Tabasco que lo postuló como candidato a presidente municipal de Villahermosa, por la colocación de propaganda en equipamiento urbano. Lo anterior al no demostrarse que el candidato, José Humberto de los Santos Bertrui, personalmente colocara la propaganda electoral mencionada, pese a que en las pruebas sí se advierte que la propaganda fue colocada en equipamiento urbano. No se acreditó con esto la responsabilidad del candidato. Sin embargo, el pleno del TEPC, sí encontró responsable a la coalición, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, a la que representa, por lo que se propuso que sea la autoridad administrativa electoral estatal, IEPC, la que en plenitud de jurisdicción imponga la sanción que en derecho corresponda.